Hola a todos, bienvenidos a este tweet. Hemos realizado un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado dice así, la reacción monóxido de carbono más agua para dar hidrógeno y dióxido de carbono tiene una constante de equilibrio en función de la concentración de 8,5 a 900 grados centígrados. En un recipiente de 25 litros se mezclan 10 moles de CO y 5 moles de agua a 900 grados centígrados. Calcule en el equilibrio, apartado A, las concentraciones de todos los compuestos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es calcular, es plantear el equilibrio. Tenemos monóxido de carbono más agua para dar hidrógeno y CO2, dióxido de carbono. Inicialmente, hemos añadido 10 moles de monóxido de carbono y 5 moles de agua. Como no ha habido aún reacción, tenemos 0 y 0. Reaccionan. Menos X, menos X, X y X. Equilibrio. 10 menos X, 5 menos X, X y X. Como esto está expresado en moles, vamos también a expresar el equilibrio en función de la concentración. Como concentración es igual a moles partido de volumen y el volumen son 25 litros, pues tenemos una concentración molar de 10 menos X entre 25, 5 menos X entre 25, X entre 25 y X entre 25. Y ahora, recuerdo que nos preguntaban que buscáramos las concentraciones de todos los compuestos. Vamos a continuar con el valor de Kc. Kc es igual a 8,25 y sabemos que la constante de Grieg, en función de la concentración, es el cociente entre el producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos entre la de los reactivos. Y esto es igual, por tanto, a X entre 25, por X entre 25, entre 10 menos X, entre 25, por 5 menos X, entre 25. De aquí despejamos el valor de X y obtenemos que X es igual a 4,54. Así que ya podemos resolver las concentraciones para las especies en el equilibrio. Para el monóxido de carbono tendremos 10 menos X entre 25, como X es igual a 4,54, tendremos 0,218 mol litro. Para el agua, su concentración en el equilibrio es 5 menos X entre 25, como X es igual a 4,54, tendremos 0,18 molar. Y ahora, la concentración en el equilibrio para el dióxido de carbono, que será igual para el hidrógeno, ya que está en la misma proporción, es decir, X entre 25. Como X es igual a 4,54, tenemos 0,18 molar. Bien, paramos con el apartado B. El apartado B nos decía que calculamos la presión total de la mezcla. Vamos a calcular la presión total a través de la ecuación de los gases ideales, donde presión total es igual a moles totales por la constante de los gases ideales por la temperatura entre el volumen total. ¿Cuáles son los moles totales? Bueno, pues nos vamos a nuestra reacción en el equilibrio y es 10 menos X más 5 menos X más X más X. Por tanto, 15 moles. Entonces, nos vamos a la ecuación, 15 por 0,082 por la temperatura en grados Kelvin, es decir, 1173, entre el volumen total, que es 25. Y esto es igual a una presión total de 57,7 atmósfera. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que para más ejercicios, visitad Institut. Muchas gracias.